Con la brisa de la mañana, con sus manos tiernas al sol Dibujaba figuritas en las piedras y descalzo va silbando una canción Con el frío ya en sus mejillas, quiere un cuento al anochecer Un te quiero, una palabra, un simple abrazo Un recuerdo que lo ayude a contener Carnavalito de la esperanza, como las aves vuelan también En bandadas que armonizaban, él hace el cielo junto a mis pies Carnavalito de la esperanza, como las aves vuelan también En bandadas que armonizaban, él hace el cielo junto a mis pies Carnavalito de la esperanza, mi monplumaje tienen también ¡Gracias! En el puerto brota y crece la semilla Carnavalito de la esperanza, como si el sol quisiera arrancar Y la lluvia que la limpia en la mañana Le pregunta si la vienen a buscar Él contempla ya la belleza de un jazmino de un cardenal Y pregunta en voz baja a la tierra En semilla lo pudiese transformar Carnavalito de la esperanza, como las flores crecen también En jardines donde jugaban los pajaritos que vuelan bien Carnavalito de la esperanza, como las flores crecen también Carnavalito de la esperanza, como las flores crecen también En jardines donde jugaban los pajaritos que vuelan bien Carnavalito de la esperanza, como las flores crecen Carnavalito de la esperanza, como las flores crecen Gracias por ver el video